cristian mauro pregunta blas sería una buena inversión comprar un camión estados unidos me están prometiendo de mil dólares a dos mil dólares semanal muchachos quiero que comenten para que ayudemos a cristian muy buenas a todos mi nombre es plaza si recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo bueno cristian primero que todo gracias por comentar y bienvenido que te cuento ahora mismo no es tiempo de estar comprando camiones para inversiones porque por la simple razón de que los camiones están muy caros por ejemplo hace dos años un camión costaba 20 mil dólares y ese mismo camión hoy en día tú lo puedes vender por 40 mil dólares o 45 mil dólares si estoy equivocado muchacho déjeme saber también y eso de que te están prometiendo ese dinero es una inversión bien arriesgosa se puede decir yo lo he hecho en el pasado conmigo familiar han comprado camiones conmigo y la verdad que no me fue muy bien he grabado vídeos sobre eso y la verdad que yo no lo recomendaría porque te voy a contar qué me pasó a mí en el 2017 o 2016 si no me equivoco hubieron dos familiares que compraron camiones conmigo que pasa a lo primero todo marchaba bien cuando se le buscó el chofer ellos invirtieron en ese tiempo 10 mil dólares oigan eso por cada camión fueron dos camiones dos personas diferentes qué pasa todo iba marchando bien y ellos estaban buscando alrededor de 900 dólares por ahí semanal a 1300 no por mucho tiempo porque los choferes que tenía agarraron y se fueron qué pasa el camión duro un tiempecito parado y mis familiares o los que compraron los camiones los inversionistas se pueden decir estaban esperando dinero me llamaban o blas porque no me mandaste dinero esta semana o que el camión no trabajo que el chofer se fue y siempre era algo y para mí eres imposible de yo mandar 800 o mil dólares o lo que sea si el camión no estaba produciendo ellos me dijeron pero blas tú me prometiste a mí que ese camión iba a pagar me iba regresa el dinero de mínimo 500 dólares o a 1500 dólares que está pasando ya van tres semanas que no recibo dinero estoy buscando chofer aquí en eeuu no es fácil conseguir un chofer es bien difícil y yo tratando de hacerlo mejor y pagando el seguro verdad ya pasó a que pasaron dos meses y yo seguía pagando el seguro en ese tiempo yo pagaba como 1400 o 1500 la cuestión era que estaba bajo 3500 dólares más el parqueo cada parqueo eran 100 y 100 eran por los dos camiones yo estaba abajo ya 7 mil dólares más 200 dólares 200 dólares 400 imagínense 7 mil 400 estaba yo abajo qué pasa yo traté de conseguir dinero yo bueno la compañía pagó el seguro por dos meses lo ideal fuera que agarrara y cuando el camión comenzará a trabajar pagar el dinero comienza el traje los camiones a trabajar busquedó choferes efectivamente agarró el camión pan y se dañó no unos después el otro se dañó también yo no le había mandado dinero todavía en la primera semana se dañó el valor de la reparación si no me equivoco fueron como de 2 mil dólares se le cambiaron un hoyo cooler si no me equivoco y una cuanta manguera a un camión que estaba liqueando antifreeze y yo bueno se arregla y ese camión me tiene abajo cinco mil dólares aproximadamente le explico lo que está pasando y lo que me dicen a mí pero tú me prometiste a mí que ese camión me iba a dar tanto dinero lo que pasa es que muchos inversionistas pieza que le dan un dinero a una persona y creen que se lo van a duplicar o creen que van a comenzar a haber dinero de una vez y muchas personas muchos dueños de compañía te convencen a que le des ese dinero que que inviertan te digo la verdad yo en ese tiempo tuve un accidente estaba en la cama y honestamente cuando yo hice ese negocio yo no sabía lo que estaba haciendo porque no sabía lo que estaba haciendo porque estaba bajo el efecto de una pastilla que se llama o psicodón una vaina para los dolores una pastilla para los dolores yo me partí la tibia y el peroné entonces yo bueno si quieren invertir que inviertan yo estoy aquí en la cama vamos a ver qué pasa aquí todo el mundo va a ganar y eso fue lo que pasó yo invirtieron de esa manera y yo le estaba mandando todos los papeles y todo la compañía nada más estaba ganando el 10% de lo que hiciera el camión más el factor en que tenía que pagar lo y obvio el seguro pero a la hora de la verdad cristian puede decir que a la hora de la verdad no fue negocio ni para mí ni para ellos yo perdí mucho dinero de mi parte tratando de que la cosa funcionara los camiones se seguían dañando los choferes se iban y cada vez que yo trataba de mandarle dinero algo pasaba con el camión yo yo no entiendo y eran camiones que estaban bien si una persona que sepa manejar lo cogía el camión iba a funcionar lo más mejor pero al parecer los choferes que estaban montados en ese camión no eran choferes muy bueno maltrataban el camión se puede decir tanto así que uno de los camiones se le dañó el motor comenzó a mezclar antifreeze con con el aceite y la reparación en ese tiempo costaba como 13 mil o 14 mil dólares hay cuando yo le dije eso olvídate que me dijeron de todo no pero cómo va a ser que tú me tienes que recuperar ese dinero y todo y yo porque da bien te digo la verdad el negocio se terminó ahí prácticamente fueron como un año y medio en eso que se duró yo termine pagando el dinero para atrás vendí los camiones se vendieron verdad uno se pagó y el otro que era el que estaba más viejito se vendió también por 7 mil 500 dólares yo le prometí a esa persona que le iba a pagar el dinero pero cuando me pagaran a mí la única manera que yo pude vender ese camión fue que me pagaran 500 dólares semanal no me perdón mensual de 500 a mil dólares que todavía lo están haciendo ahora mismo el muchacho se ha desaparecido por en cualquier momento aparece y ya se termina de saldar la deuda que se deben son como dos mil dólares y en realidad no te meten eso cristian de verdad que no si tú fuera ese negocio con camiones yo preferiría que tú comprará un trailer que la parte de atrás y la renta era porque un trailer tú sólo renta a cualquier persona que tú conozcas y no conoce a nadie a ellos mismos se lo puede rentar es súper más barato ahora mismo lo traer tan caro no hay tiempo de invertir por un trailer antes tú lo compraba por alrededor de ocho mil o diez mil dólares un rifle y un driver en buenas condiciones tú lo compraba en cinco mil dólares a siete mil dólares y eso tú lo podía rentar por 600 dólares mensual y todo lo que le pasara al trailer en la persona que lo estaba alquilando era responsable entonces si tú quieres hacer una inversión trata de comprar la parte de atrás para que tu dinero esté seguro porque de lo contrario va a durar mucho para conseguir esa inversión para atrás y un chofer se va que se va a querer montar en un camión que prácticamente nuevo y un camión ahora mismo está costando 100 mil dólares si lo quieras en este momento ah no que rápido que me van a pagar los mil dólares dos mil dólares yo en un año puedo tener 54 mil dólares en 54 en 54 semanas la realidad no es así los camiones tienen mantenimiento que de esos mil dólares va a salir el mantenimiento los camiones tienen rotura de esos mil dólares van a salir la rotura los camiones tienen que pagar seguro si el chofer coge vacaciones de esos mil dólares van a salir y todo lo que le pasa el camión así que por favor analiza bien piénsalo y te hablé de corazón espero que coge este consejo y espere y si lo va a hacer no invierta mucho porque es una inversión de alto riesgo se me cuidan mi nombre es blaa si recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo